En este ejemplo, se nos dice que una persona mide 5 pies y 8 pulgadas de alto. Queremos encontrar su altura en pulgadas, centímetros y metros. Entonces, si la persona mide 5 pies y 8 pulgadas de alto, su altura sería la misma que 5 pies más 8 pulgadas. Lo que significa que si convertimos 5 pies a pulgadas, la suma nos dará la altura en pulgadas. Entonces, comenzaremos convirtiendo 5 pies a pulgadas usando la conversión de que un pie es igual a 12 pulgadas. Para hacer la conversión, usaremos fracciones unitarias. Entonces escribiremos 5 pies como una fracción, que sería 5 pies sobre 1. Vamos a multiplicarlo por nuestra fracción unitaria para hacer la conversión usando el hecho de que 12 pulgadas equivalen a un pie. Porque queremos que los pies se simplifiquen con este producto, los pies deben estar en el denominador y pulgadas deben estar en el numerador. Si tenemos pies en el numerador y pies en el denominador, esas unidades se simplificarán. Así que ahora, usando la conversión, sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas y, por lo tanto, solo estamos multiplicando por uno, pero cambiando unidades. Entonces, pies sobre pies se simplifican, y este producto convierte 5 pies en pulgadas. 5 veces 12 pulgadas es igual a 60 pulgadas. Lo que significa que 5 pies, y 8 pulgadas equivalen a 60 pulgadas más 8 pulgadas. Que es igual a 68 pulgadas. Entonces esta es la primera parte del problema. La altura en pulgadas es de 68 pulgadas. Y ahora, para la siguiente parte, también queremos expresar la altura en centímetros. Así que ahora, convertiremos 68 pulgadas a centímetros usando la conversión de una pulgada es aproximadamente igual a 2.540 centímetros. Entonces queremos saber aproximadamente cuántos centímetros equivalen a 68 pulgadas. Y se nos pide que redondeemos a la décima de centímetro más cercana, y nuevamente, haremos esta conversación usando fracciones unitarias. Entonces, comenzaremos con 68 pulgadas. Escríbelo como 68 pulgadas sobre una. Vamos a multiplicarlo por nuestra fracción unitaria usando esta conversión. Queremos que las pulgadas se simplifiquen del producto, por lo tanto, las pulgadas deben estar en el denominador, y los centímetros deben estar en el numerador. Ahora, usaremos la conversión de una pulgada es aproximadamente igual a 2.540 centímetros. Tenga en cuenta que las unidades de pulgadas se simplifican, por lo tanto, este producto nos dará nuestra conversión. Observe que nuestro denominador es igual a 1, así que ahora iremos a la calculadora. 68 veces 2.540, redondeado a la décima más cercana. Sería 172.7 centímetros. Entonces, 5 pies y 8 pulgadas, o 68 pulgadas, son aproximadamente 172.7 centímetros. 7.7 centímetros. Ahora, para la última pregunta, queremos encontrar la altura en metros, por lo que ahora convertiremos 172.7 centímetros a metros. Entonces, nuevamente, usaremos una fracción unitaria, entonces tenemos 172.7 centímetros sobre 1. Y la conversión es un metro es igual a 100 centímetros. Así que vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria donde ahora, los centímetros estarán en el denominador y los metros estarán en el numerador. Y la conversión es de 100 centímetros es igual a un metro. Nuevamente, observe cómo se simplifican las unidades de centímetros. Así que nos quedan 172.7 centímetros divididos por 100. Dividir por 100 es lo mismo que mover el punto decimal a la izquierda dos lugares, por lo que podemos decir que 172.7 centímetros es igual a 1.727 metros. Por supuesto, si es necesario, podemos verificar esto en la calculadora. Observe en este ejemplo, porque teníamos un denominador, tendríamos que realizar la división. 172.7 dividido por 100 es 1.727. Es 1.727. Antes de irnos, sigamos adelante y resumamos esto. Encontramos 5 pies y 8 pulgadas es igual a 68 pulgadas. Es igual a 68 inches. También encontramos que 5 pies y 8 pulgadas. Era aproximadamente igual a 172.7 centímetros. También encontramos que 5 pies y 8 pulgadas. Es de aproximadamente 1.727 metros. Ok, espero que esta explicación te haya resultado útil.